El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 30 de noviembre, recordamos al apóstol San Andrés, cuyo nombre significa varonil. Nació en Bexayda, población de Galilea, situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaún y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Y este al ver pasar a Jesús, cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó, He ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo, ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Señor, ¿Dónde vives? Jesús le respondió, Vengan y lo verán. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora, y el sitio donde estaban cuando Jesús le dijo, Vengan y lo verán. Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Salvador del mundo. Y lo llevó a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían. Luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo, Vengan y síganme. Y ellos dejaron a sus familias, sus negocios, sus redes, y se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dice, De ahora en adelante serán pescadores de almas. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los cinco panes. Andrés presenció la mayoría de milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por tres años. El día de Pentecostés, Andrés recibió junto a la Virgen y a los santos apóstoles, al Espíritu Santo en forma de leguas de fuego. Y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía, obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice, El apóstol San Juan le aconsejaba que escribiera el cuarto Evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo, Debes escribirlo, y que los hermanos revisen que lo escribas. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó, Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichos ahora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarás junto a mi maestro del cielo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús, Pídele a él que nosotros le seamos totalmente fieles en todo hasta la muerte.